No, no, Maika, Maika, Maika Dejar de jugar Bienvenidos a Sofas Valencia La serie capítulo 26 Segunda temporada Chicas, chicas, chicas ¿Qué estáis haciendo? Mira, estábamos probando el nuevo modelo ¿El nuevo modelo de sillón? ¿Te gusta? Es el sillón modelo Maika ¿Modelo Maika? ¿Modelo Maika? Bueno, sí cuela, cuela Sí cuela, cuela Es un sillón que es motorizado Aparte es elevador Mira que te ha fijado más chulo Y aparte Tiene ruedas Bueno, pues chicas, os dejo aquí probando el nuevo sillón Vale, Ana Adiós Dejar de jugar Ana, Ana, ¿dónde vas? Andreu, vente conmigo Que vamos a grabar a un hotel en Cullera Que hemos hecho un sofá Completamente a medida Vente, vente Venga, va, vamos Hoy nos encontramos aquí En el hotel Cullera Holiday En Valencia Frente a la playa Y queremos mostraros nuestro nuevo proyecto Que para nosotros ha sido muy especial Ven con nosotros Y es que estamos muy emocionados De mostraros nuestro último gran trabajo Hace dos semanas Vinimos justo a este hotel A realizar la limpieza y desinfección De una moqueta Y descubrieron que Sofás Valencia También somos fabricantes Por lo que nos propusieron un reto Y es en esta enorme recepción Hacer un sofá Completamente a medida En esta ocasión Se enamoraron por completo De nuestro sofá Modulare Y nos pidieron Unos módulos Completamente a medida Para ajustarlos A esta zona de la recepción Y como iba a ser un sitio Muy concurrido Donde se sentarían Muchísimas personas Niños Y demás Nos pidieron Que lo tapizáramos Con la tela campanilla Que es una tela Antimanchas Y de muy alta resistencia La verdad es que Se ha quedado Completamente increíble Y se adapta perfectamente A su espacio Y es que además De esta increíble Rinconera modular También nos pidieron Tres pubs Que fueran completamente A medida Para ponerlos aquí Entre estos dos pilares Y tres sentadas Para aquí Para debajo de esta escalera Y la verdad es que También el resultado Ha sido increíble Y es que en Sofás Valencia No solo fabricamos Sofás para hogares Sino que también Nos dedicamos A hacer sofás Completamente personalizados Ya a medida Para diferentes negocios Como este hotel Por ejemplo ¿Qué os parece el resultado? Vale Andreu Ya está preparado Todo el sorteo Voy a por quien ha empezado Todo esto Al que quiso crear Los colchones Con la mejor calidad precio Del mercado Así que Voy a por Victor Necesitamos Una mano inocente Y ya que has empezado Con todo esto Terminalo Venga vamos allá Tú 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 ¿Dónde le doy? ¿Sortear? Sí Tres Dos Uno Bueno vamos a ponernos en contacto Con la ganadora del sorteo A ver que nos dice Buenos días Hola Marías Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Primero que nada Había tantas gente Y dije bueno Bueno pues No es que no puede ser Vuelto pero Entonces no te lo esperabas ¿No? No, no Cuando lo vi Digo madre mía Y por si me toca algo Erais más de 7000 personas María participando en este sorteo Sí, sí Por eso te digo Una barbaridad de gente Sí Que participan en algún sorteo Que ves las 600 personas Y nunca pensé Que nada Piensas que no va a tocar Y además que me apunto En las cosas que me interesan Y yo quería Capito el choc Digo mira Pues esto va a ser la mía Claro que sí Y yo siempre dicen Solo me escribí Claro que sí Y María ¿Nos conocías antes De Asofas Valencia? Pues no La verdad No, nos conociste Por el sorteo Exacto Ah pues muy bien Qué guay Y bueno ¿Qué más será al final Quien disfrute del colchón? Pues yo había pensado En mis hijos Porque yo El mío Te compré Para la palcemia Y hemos dicho Yo que esto compro de antes Perfecto Perfecto Y hasta dónde se va el premio ¿Dónde lo vamos a llevar? Pues yo vivo En la provincia de Cuenca Ah en Cuenca Qué guay Muy bien Muy bien Pues mira voy a parar la grabación Y así mi compañera Maika Te toma los datos Y te pregunta Todo lo necesario Para el envío ¿Vale? De acuerdo Muchas gracias Vale María Un beso Chao Es alucinante la participación Que hemos tenido La verdad es que sí Más de Volvemos Ana es increíble La participación Que hemos tenido Ya eh La verdad es que Media España Se ha dado cuenta De que no descansa Como merece Más de media España La verdad es que sí Estamos muy contentos Con que haya un ganador Del sorteo del colchón Pero podríamos hacer felices A todos Ana ¿Qué estás tramando? Ven Vamos a hablar con Álvaro Y solucionemos esto Después de algunas cuestiones Con nuestro jefe Tenemos noticias frescas Así es Tenemos una oferta épica Que durará 10 días ¿10 días? Así es 10 días Con un 10% de descuento Extra En todos nuestros colchones ¿Todos? En todos La verdad es que Es algo que ha ocurrido Simplemente esta vez En Sofás Valencia Y que estamos muy contentos Esto es algo único No solo se puede beneficiar Solo una persona Sino que todos Podréis descansar Como os merecéis Hoy es el cumpleaños De la persona más joven De Sofás Valencia Dime Pau ¿Cuántos años haces? 12 ¿12 años? ¿Y cómo es posible esto? En la cuenta Pues que hay que multiplicarlo Por 4 ¿Y eso? Bisiesto El misterio del 29 de febrero ¿Verdad? Esa es la realidad 29 de febrero Muy bien Pau Bueno pues hasta aquí El capítulo de Sofás Valencia La serie Esperamos que os haya gustado mucho Y nos vemos aquí La próxima semana Un saludo Ayuda Ayuda ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.